Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, donde les traigo toda la información más fresca y filtrada sobre la próxima temporada de Hexatlón. Ya saben, como siempre, aquí andamos bien chismosos con todo lo que ha salido de los equipos rojo y azul. Así que, quédense hasta el final porque, créanme, esta temporada se viene con todo. Empecemos con el equipo rojo. Primero, hablemos de los rojos, que están dando mucho de qué hablar. Uno de los nombres más sonados es Paulette. Si se acuerdan, en la temporada pasada llegó de novata y terminó peleando entre las últimas chicas en pie. Nada mal para su primera vez, así que Paulette regresa con fuerza. Otro nombre confirmado es Nathalie Gutiérrez, también conocida como Dynamite. Nathalie es de esas atletas que ha dado pelea codo a codo con los grandes, tanto del equipo azul como de los rojos en temporadas pasadas, así que será interesante ver qué nos trae esta vez. También tenemos a Jasmine, rugby girl. Ella ya ha estado en otras temporadas. Y aunque algunos la podrían subestimar, no hay atleta débil en este equipo, así que no la pierdan de vista. Por supuesto, Pato Araujo regresa. Sí, sabemos que Pato genera opiniones divididas. Algunos lo aman, otros no tanto. Pero hay que darle crédito. Es multicampeón de Hexatlón, así que su trayectoria habla por él. Además, vuelve Eliud Pulido, otro veterano que muchos ya conocemos de Hexatlón. Aunque algunos se quejan de que siempre son los mismos. Y ojo, porque también hay rumores de que Sofía y Humberto, dos aspirantes, ya están confirmados en el equipo. Y por si fuera poco, se habla de que Paulina y el exfutbolista Mario Osuna también estarán en el equipo rojo. Falta un atleta por confirmar, pero hasta ahora el equipo ya pinta muy bien. Ahora vamos con el equipo azul. En cuanto a los azules, ya tenemos varios nombres fuertes. Empezamos con Doris, quien tuvo una gran actuación reciente, venciendo nada menos que a Pato en un duelo mixto. Ojo con Doris, porque viene con todo. También regresa Marisol, campeona de temporadas pasadas, que seguro dará mucho de qué hablar. A esto sumamos a Evelyn Guijarro, sniper, quien ya sabemos que es una de las pocas que puede competir directamente contra Mati en los circuitos. Evelyn es una máquina. Otros nombres confirmados para los azules son Pascal, Keno y Coque Guerrero, hechicero del aire. Coque es de esos atletas que muchos ya ven como posibles ganadores de la temporada, así que hay que seguirlo de cerca. Y como si eso fuera poco, se habla de que algunos aspirantes que podrían estar en el equipo azul son Fátima, Ingrid, Kevin y Jorge. Con estos nombres, los azules también tienen un equipo muy completo. ¿Y los que ya no estarán? Ahora, hablemos de los que ya no volverán. Por ejemplo, Mati no estará esta temporada. Algo que muchos van a sentir, porque siempre es un gusto verla competir. También se van Ernesto y la Bestia, que eran grandes figuras, así que seguro habrá opiniones divididas sobre su ausencia. En resumen, los equipos rojo y azul están súper equilibrados. Hay campeones, multicampeones y algunas sorpresas entre los aspirantes. Estoy seguro de que esta temporada va a ser una auténtica locura. Así que, amigos, díganme en los comentarios qué les parecen estos equipos, a quiénes les hubiera gustado ver y qué esperan de la nueva temporada. No se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Nos vemos en el próximo. Chao. Chao.